¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con programas que le apuestan a la garantía escolar, sano esparcimiento como inversión en deporte, actividades culturales y proyectos ambientales, así como entornos idóneos para su cuidado y protección, el Valle del Cauca mantiene acciones preventivas que le apuestan a la ocupación de niños, niñas y adolescentes, alejándolos de entornos vulnerables. El presupuesto del Valle del Cauca para 2025, aforado en 3.5 billones de pesos, superó su primer debate en la Asamblea. Por unanimidad, la Comisión de Hacienda aprobó la legalidad y conveniencia del proyecto. Tenemos una inversión por encima del 96.5 en gasto público social, donde este presupuesto tiene un incremento del 17.1 en comparación al 2024, principalmente por los recursos de capital, más de 400 mil millones de pesos que se incorporan. Se trata de un presupuesto ambicioso a través del cual se busca invertir en sectores como infraestructura vial, educativa y deportiva, además de mejorar y fortalecer el tema ambiental, agrícola y el turismo. Estamos seguros que con la aprobación de este presupuesto vamos a tener un 2025 próspero, con mayores posibilidades, con mejoras en la pobreza, en los índices de pobreza, con mejoras en todo el tema del empleo. Vamos a tener más Vallecaucanos trabajando y eso va a ser bienestar para toda la comunidad. El segundo y último debate del proyecto de ordenanza 043 del 10 de octubre de 2024 está programado para el martes 12 de noviembre. 280 kilómetros de vías principales y rurales han intervenido la Secretaría de Infraestructura del Valle del Cauca, reactivando así la conexión entre cabeceras municipales y sus veredas, muchas afectadas por derrumbes y acumulación de escombros. Hemos venido trabajando con maquinaria para poder restablecer los puntos críticos y la conectividad, no solamente haciendo remoción de movimientos en masa, sino también colocando material para garantizar tener unas mejores condiciones de transitabilidad. Corredores viales como el de Anser Manuevo, el Cairo, el Alambrado en Caicedonia, San Rafael y Puerto Frazadas en Tuluá, así como las entradas a la Victoria y la vía Palmira-Roso, fueron mejorados, fortaleciendo la seguridad vial y la competitividad campesina. La verdad es que la movilidad ha mejorado mucho, desde que la carretera se hizo ha estado muy bien demarcada, ha mejorado, pues nos ha mejorado la calidad de vida. Parece una gran labor que hagan para el beneficio de la comunidad, arreglar la vía, mayor seguridad y una mejor movilidad. Excelente, quedó muy bien pintada, no hay montes, no hay suciedad, hay buena vía. Entre las intervenciones también se cuentan las entradas a la capital del Valle, donde se realizaron labores de limpieza y demarcación de las vías de acceso y salidas de Cali. Emprendedores, MIPIMES, universidades y centros de investigación, todavía queda tiempo para participar como solucionador de retos claves en el sector de agroalimentario en la convocatoria AgriFoodTex, iniciativa liderada por la Gobernación del Valle del Cauca. Seguimos avanzando en los retos de innovación abierta, en este caso en el AgriFoodTex Challenge tenemos ya cinco retos en tres categorías. Y ahora queremos invitar a que los solucionadores se postulen, recuerden que tienen hasta el 7 de noviembre para presentar las postulaciones a cada uno de estos cinco retos. Cinco retos cada uno de una empresa grande que ha decidido adoptar una de las temáticas que tenemos en el AgriFoodTex Challenge para poder colocar a disposición. Se buscan soluciones innovadoras para reducir el desperdicio alimentario en la cadena de suministro, en agricultura regenerativa con prácticas que restablen suelos y se buscan propuestas innovadoras en ingredientes, formulaciones y procesos, además de nutrir, ofrezcan beneficios para la salud. Los interesados en postularse pueden registrarse escaneando el código QR que aparece en pantalla. Gracias por ver el video.